Y quiero saborear mi dolor, mi dolor, mi dolor, con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. El triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir.